Con Argentina oficio de Cooperativa Rural de Electrificación, CRE, su cooperativa. Corpagro, soluciones de negocios agrícolas, toda para granjas agrícolas y cocinas. Construir servicios integrales especialistas en vidrios y carpintería de la huma. Supermercado Fidal, barato de verdad. Presentamos un minuto en la historia cruceña. ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a un minuto en la historia cruceña. En el programa de hoy vamos a continuar escudriñando las páginas de este hermoso libro. Que tiempo aquello de mi viejo Santa Cruz, del doctor Aquiles Gómez Coca. Y en el programa de hoy vamos a hablar sobre la víspera de la festividad del Carmen. Santa Cruz, un pueblo muy religioso, se prepara para festejar la festividad del Carmen. En esa época, esta festividad era muy renombrada y esperada. Las vísperas del Carmen. Entre las solemnidades de la fiesta religiosa cruceña, señalaremos la esperada festividad de Nuestra Señora del Carmen. Imagen de mucha veneración que año tras año ha tenido lugar en la vieja parroquia de la capilla, también llamada de Jesús Nazareno. Su feligresía se remonta a los principios del siglo XIX. Su novena ciento de creyentes que en aquellos días anteriores a la independencia nacional eran motejados por el pueblo como los chapetones o gachupines por ser los partidarios del rey en esos vastos territorios de Santa Cruz de la Sierra. Fuera de la fe religiosa profesada por una buena parte de los habitantes puebleros, a la sagrada imagen del Carmen. Se la tenía como la fiel intercesora de los que no habían abdicado su obediencia a su majestad, don Felipe VII. Y en lo religioso eran fervientes devotos de la Virgen que veneraban en la misericordia o barriada de la capilla. Y como en todo tiempo de nuestra historia y manera peculiar de vivir surgieron los patriotas o revolucionarios en los albores del pasado siglo XIX, por principio de lucha e ideales y otro tanto por oposición de la patrona religiosa, ellos veneraban a Nuestra Señora de las Mercedes, que tenía su parroquia en el más antiguo templo de nuestra ciudad, vale decir, en la iglesia de la Merced. Así dadas las cosas, las dos famosas imágenes tuvieron sus fuertes parcialidades de creyentes y ambas en su debido tiempo celebraron sus festividades en los barrios respectivos con todas las ceremonias y preparativos de su feligresía les ofrecían. La celebración religiosa las carmelitanas, las carmelitanas, quienes además de sus actividades relacionadas con el templo y otros menesteres, adoptaron un traje especial o hábito que remedaba la vestimenta de la Virgen del Carmen, dicho ajuar, era usado en distintas participaciones públicas y privadas. ¡Gracias! Gracias.